Hola y muchísimas gracias a la gente de Show Business por invitarme a hacer esta entrevista, son gente un poco loca, muy simpática, muchísimas gracias y una dedicatoria especial, un abrazo muy fuerte a toda mi gente de Barcelona, de España, de Francia, del mundo y por favor, seguir apoyando a la gente que hace buena música con el corazón y sin pasta, ¿vale? Hay que comprar discos y vinilos, muchísimas gracias, un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!